Al despertar En la soledad Encuentro aquí Todo tu amor En tu nombre Hallaré el perdón Y en tus manos La santidad Para vivir Alzo mi rostro A ti Señor Pidiendo gozo En mi oración Cuando estoy solo Sin ilusión Y las tormentas Son para mí Una prisión Música Canto a tu nombre A ti Mi Dios Siento temblar A las montañas Cuando humillado Vine 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 hasta a ti Cuando rendido Puse en ti Mi salvación Bendito Dios 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 Bendito Dios